¿Cómo está? Les saluda Lilian Mas y esto es En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. En la edición del día de hoy nos acompaña el concejal Mark Eldridge, quien representa a todos los residentes del Condado de Montgomery. Él estará hablando sobre su perspectiva sobre los potenciales impactos de la construcción de la línea morada a nivel socioeconómico en el condado. También estará hablando sobre los recursos disponibles para aquellos beneficiarios de TPS y DACA. Espero esta edición sea de su agrado. Vamos a dar inicio. Usted ha estado hablando bastante últimamente sobre todo lo que es el nuevo desarrollo de la línea púrpura, la línea morada, que esto va a ser un medio de transporte, un tren liviano que va a conectar a las personas en el Condado de Montgomery y el Condado de Prince George, desde Bethesda hasta New Carlton. Con esto se hizo mucha controversia. Hubo mucha controversia para que se aprobara, para conseguir todos los fondos para la construcción. Se retrasó bastante, pero finalmente en el 2017 se llegó a aprobar y el gobernador ya también aprobó los fondos para la construcción. Pero usted sigue preocupado con esto, ¿verdad? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Me hacen muchas preguntas sobre los efectos, ya sea en los negocios como en los residentes. Y es bastante amplio. Los problemas en Langley Park son diferentes de los problemas en Bethesda y diferentes de los problemas en Silver Spring. Y los problemas son bien variados para las personas que están en Tacoma Park, para las personas que están en Bethesda y para las personas que están en Silver Spring. Todos tienen diferentes tipos de problemas. So, you know, speaking of the Langley Park, Tacoma Park area, the biggest problem is fear about future displacement of businesses and future displacement of residents. Pero la preocupación principal para las personas que residen en el área de Langley Park y Tacoma Park es el desplazamiento de los residentes cuando se construye la línea morada. So, you know, I supported the Purple Line and I believe it creates a useful connection between, for example, Langley Park and Bethesda. We have a lot of people who work in Langley Park and go to Bethesda. Yo le di mi apoyo a la construcción de la línea morada porque creo que trae muchos beneficios para las personas en Silver Spring, para las personas en Bethesda. And from a perspective of social justice, many people were taking two hours for a bus ride that will be replaced by a much faster ride on the train. Y para propósitos de justicia social, muchas personas estaban tomándose hasta dos horas para poder llegar a sus centros de trabajo porque tenían que agarrar el bus. And this is a good thing because people will be able to spend more time with their families and less time going back and forth. Así que considero que la construcción de esta línea morada va a ser algo positivo porque las personas van a poder emplear ese tiempo que usaban antes de estar en bus a poder compartirlo con su familia. Ahora, la preocupación que existe hoy en día es que la construcción de la línea morada lleve a más desarrollo. Y a que los precios aumenten y que por ende muchas de las personas tengan que abandonar esas áreas porque no van a poder pagar por sus lugares de residencia. Y esto es un efecto que ha pasado en cada ciudad en donde se han construido estas líneas de tren en donde los precios se incrementan y la gente pues tiene que salir y tiene que buscar otros lugares para vivir a bajo costo. Y los negocios también sufren sus efectos negativos porque muchos de los negocios actualmente en esa área son pequeños negocios que se encuentran en locales pequeños. Y al llegar el desarrollo tendrían que estos negocios estar en edificios que vayan de acuerdo con el desarrollo. O sea que los precios de estos edificios van a irse incrementando por lo que muchos de estos no van a poder pagar los alquileres. Y entonces los dueños de negocios están muy preocupados de que al no poder pagar la renta van a terminar perdiendo sus negocios. Y esto es una preocupación legítima. Entonces cuando se estuvo haciendo toda la planación de la línea por morada, se había hecho un acuerdo compacto, como dice él, en el que se estaba tratando, en el que se hablaba de asegurarse de que no haya desplazamiento de los negocios ni de los residentes. Pero desafortunadamente, Pero nadie llegó a un acuerdo compacto del que él está hablando. So ninguna de las jurisdicciones que se mirarían de una vez, ya sea como lo quieran ver, para algunos beneficiados, para otros afectados, con la construcción de la línea púrpura morada, no tienen ningún plan de trabajo para minimizar el desplazamiento de negocios ni de residentes. Entonces en la manera de pensar, en su manera de pensar, esto es un problema. Porque si no hay un plan de trabajo para que se minimice todos estos desplazamientos, es una realidad que esto va a pasar entonces. Así que yo hice la pregunta al inicio cuando el consejo estaba considerando hacer cambios de zonificación en el área. Y les preguntó al resto de los concejales, ¿no podemos por primera vez hacer una... a llegar a un acuerdo en el que las personas que tienen bajos recursos se puedan quedar en ese lugar aún cuando el desarrollo llegue? Y nadie contestó mi pregunta. Y me preocupa el hecho de que yo me pueda meter en problemas por estar haciendo esta pregunta. Pero en sí, él dice, él ha estado hablando con dueños de negocios y con residentes, y esta es la mayor preocupación de estas personas. Así que sí, con el desarrollo van a venir muchas casas grandes y muchos nuevos edificios. Pero los negocios que ya están establecidos alrededor de esta área van a estar con la esperanza o preocupados de que si van a poder o no poder pagar sus rentas en estos nuevos edificios. Y las personas que ya están viviendo ahí, pues no van a saber si van a también pagar su renta que valga de vivienda, ¿no? Así que mi esperanza, quiero decir, si tengo que ser ejecutivo, quiero tener conversaciones con las personas y los negocios en las comunidades para asegurarnos de que ponemos cosas en lugar que definitivamente minimen la presión sobre el desplazamiento. Hay bastante nueva construcción para nuevas personas que se muevan ahí, pero no quiero sacrificar las comunidades que ya están ahí. Su esperanza es, si él llega a alcanzar alguna otra posición dentro del condado, es que el poder hablar con estas residentes y con estos dueños de negocios y poder encontrar una manera en la que ellos no tengan que ser desplazados. Concejal, el consejo ha estado trabajando arduamente en las últimas semanas para poder asistir a las personas que tienen esta protección temporal actualmente. ¿De qué manera lo quieren hacer y cuál es el plan? El año pasado otorgamos fondos para poder asistir a las personas que están con procesos migratorios, para poderles dar ayuda legal. Pero no nos habíamos enfocados en las personas que están específicamente detenidas y que están bajo proceso de deportación. Es increíble cómo las cosas pueden cambiar y quizás para peor en un periodo de un año. Ahora estamos enfrentando una gran necesidad de poder dar fondos a personas que están enfrentando procesos de deportación. Entonces el ejecutivo ha enviado una recomendación a los miembros del consejo para proveer fondos a la organización CARE, que ellos dan ayuda, asistencia legal a las personas que están en procesos de deportación. Entonces la recomendación debe de ser sometida a votación por los otros ocho miembros del consejo. Pero él dice estar seguro de que va a ser aprobada porque si hay algo que es real en cuanto al consejo actual es que son un consejo que está comprometido a poder ayudar a la comunidad independientemente de lo que el gobierno federal y la administración Trump piense de la comunidad inmigrante. Todos estamos conscientes de que el miedo en la comunidad inmigrante pone una barrera, pone obstáculos entre ellos, la comunidad, como en las diferentes agencias, en el consejo, en este caso, en los legisladores. Y no queremos que la gente tengan miedo en contactarse con sus representantes. Entonces no queremos que tengan miedo en que se contacten con los departamentos de policía. Así que es muy importante que todos podamos trabajar en conjuntos. Porque cuando la gente tiene miedo y no se contactan con las diferentes agencias, no podemos nosotros saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Así que al final del día todos trabajamos juntos si hay un acercamiento de la comunidad con las diferencias de las agencias del gobierno. Entonces, yo quiero hacer hincapié y quiero hacer énfasis en esto. Cada vez que hablo con las personas que están preocupadas con la manera en la que nuestro ambiente está, no, en todo lo, como se está generando todo este ambiente pesado para la comunidad inmigrante, quiero reenforzar esto. Lo siguiente. Y es que quiero que tengan por seguro de que nada ha cambiado ni va a cambiar dentro del condado de Montgomery y en la manera que ellos son tratados. Gracias. 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 Gracias.